¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Verical Kenobi. Hoy hablaremos sobre el sexto capítulo de la sexta temporada de Verical Soul, titulado Intereses Personales. ¿Qué decir de este capítulo? ¡Fue asombroso! ¡Increíble! Hasta ahora es el que más me gustó de lo que va de temporada y ya van a saber por qué. Cabe resaltar que resumiré y analizaré este episodio con spoilers, así que si no lo viste te dejo algún vídeo anterior y en el caso de que no te importan los spoilers o ya lo hayas visto, quédate en este vídeo. Dicho esto, comenzamos. Empezamos en una oficina en la cual vemos a una joven versión de Kim. Ella está ahí por haber querido robar unos aritos y un collar, pero obviamente la descubrieron. Vemos que llega su madre, la cual está a favor de que llamen a la policía, pero el gerente de la tienda deja en claro que eso lo decide él. Como Kim rompió el collar, lo tiene que pagar, cosa que intenta ser la madre pero solamente tiene una parte de su valor y no le alcanza el dinero. Sin embargo, ofrece terminar de pagarlo después, pero el gerente se lo deja pasar. Después de haber salido de la tienda, nos damos cuenta de que ese robo estaba planeado por la madre de ella e incluso hurtó un collar para dárselo a su hija. Cuando Kim recibe este artículo queda confundida, pero su madre le dice que se relaje y que se salió con la suya. Con esto nos dejan en claro que la madre de Kim no es para nada ejemplar y ya habíamos visto un comportamiento similar en temporadas anteriores cuando la pasó a buscar muy tarde a la escuela. Ahora tenemos la intro de la serie. Pasamos con Howard. Vemos la ropa que él usa para trabajar, mientras se prepara para comenzar su día laboral. También nos muestran por primera vez a su esposa, ya que nunca la habíamos visto. La conversación se centra en quién va a asistir a la recaudación de fondos de Abramson. Hamlin ofrece que vayan los dos o solamente uno de ellos, pero ella elige ir sola. Luego, Howard hace énfasis en que si ella escucha o ve algo, él ya se está encargando de eso, haciendo referencia al conflicto que tiene con Jimmy. La pareja, sin importarle mucho, le dice entendido. Acá podemos observar que ella no tiene mucho interés en él, ya que a la noche va a ir sola a cenar a la casa de un matrimonio y ni siquiera lo invita. Ya en su oficina, el informante de Howard le muestra las fotos que le sacó a Jimmy. También le explica el recorrido, que se basa en ir a la oficina, comer, ir al juzgado y volver a la oficina para después llegar a la casa. Destaca que solamente un día rompió ese patrón y fue para retirar mucho dinero en Craddock Marine en vez de ir a la oficina. El investigador le dice a Howard que si hay alguna razón por la cual tenga que retirar tanto efectivo para su negocio. Y el abogado responde que no hay ninguna razón legítima. Ya podemos ver que a Jimmy lo tienen marcado con evidencia de que no hace cosas legales, lo cual puede ser un problema muy grande para él a corto o mediano plazo. A continuación, vemos al veterinario que ya habíamos visto en otros momentos de la serie. Ahora está atendiendo a un perrito, pero en otro consultorio están Saul y Kim. El veterinario le revisa el ojo a Woodman, pero también le aplicó algo que podría ser similar a un energizante. Aparentemente, también buscan aplicárselo a Howard, ya que el veterinario pregunta si el tipo tiene el tamaño Jimmy y al responderle que sí, dice que el efecto durará una o dos horas. Pero acá se viene algo muy importante, ya que el profesional menciona que solamente quiere atender animales y no personas del estilo de Jimmy. Criminales, en otras palabras. Él menciona que se irá de la ciudad y que cuando venda su libreta negra, atenderá solamente a los animales. Saul le pide dicha libreta y vemos que tiene nombres, pero en otro idioma, de todas las personas que atendió como a Jimmy. Ahora, en una parte de la libreta, Saul y Kim ven una tarjeta sobre un lugar que repara aspiradoras. Supongo que todos sabemos qué lugar es, y si no lo saben, es la tienda Dead, el hombre que ayuda a las personas a desaparecer. Esto puede dar mucho a qué pensar, ya que tal vez sea Kim la que use este medio para irse al buquerque ante una situación que la supere, más teniendo en cuenta que quieren arruinar a Howard, pero al mismo tiempo lo vigilan a Jimmy y ahí puede caer ella también. Para terminar esta parte, vemos cómo a Saul se le agrandan las pupilas por el efecto de lo que le puso el profesional. Luego, vamos a la corte, donde Cliff Main entra para ver a Kim defendiendo a su cliente. Ella logra derribar el argumento por el cual lo habían acusado, ya que muchos colegas tenían el mismo aromatizante que su cliente y también cuenta que el mismo oficial que lo arrestó en el presente lo hizo en el pasado. Por lo tanto, Kim llega a la conclusión de que el oficial que usó de pretexto el artículo para vulnerar los derechos de su cliente. Esto haciendo referencia a que supuestamente el cliente de ella tenía obstáculos para ver bien en el auto. Ella le pide a la jueza que revise si la versión del oficial tiene justificación. Después de todo esto, Cliff la felicita por su defensa. También le pregunta sobre su paga y le dice que cobra 700 dólares por caso. Luego le pregunta cómo quedó ella con Howard y le responde que básicamente él le debe todo porque sin él no estaría ejerciendo la abogacía y tampoco hubiera conocido a Jimmy. Cambiando el tema, Main le pregunta si escuchó hablar de la fundación Jackson Mercer y Kim le responde que financian programas de reforma judicial en el este. Cliff, de manera confidencial, le dice que también abrirán uno en ese lugar y de eso quería hablarle. Pasamos a la oficina de Saúl cuando vemos que Kim llega y charla con Francesca. Hablan sobre la decoración y sobre el matrimonio de ella con Goodman. Seguido a esto, entra en una oficina donde van a grabar un documental con los estudiantes de cine que ya hemos visto a lo largo de esta serie. Este se va a centrar en Casimiro, el juez jubilado. Saúl y Wexler van a otro lugar para hablar en privado y ella le menciona que algunos consejeros irán a un almuerzo para reunirse con el vicegobernador en Santa Fe. Pero también pueden asistir un grupo de personas electas y ella estaría ahí. Jimmy le apoya totalmente, pero Kim duda ya que el almuerzo será en el día que ellos lleven a cabo su plan. Sin embargo, él insiste en que no es necesario que ella esté presente. Nuevamente en Alemania vemos a un hombre cortar troncos hasta que aparece Lalo y ellos entablan una conversación en la cual termina escapando el hombre del bosque. Lalo lo busca dentro de un depósito, pero lo sorprende con un golpe dejándolo dolorido a Salmanca. Él le dice que quiere saber qué está construyendo Fring, ya que él fue una de las personas que trabajó con Werner y que le envió al presente del capítulo anterior a Margarete. Luego le muestra la tarjeta hasta que tiene la oportunidad de cortarlo y también con el hacha. Pero Lalo lo quiere vivo ya que necesita la información que él tiene sobre gas. De nuevo en la oficina de Goodman lo vemos a él atender a un cliente mientras que Francesca entra y dudan a hacer algo que él le pidió. Ellos salen para hablar y él la convence de que es legal y que haga una llamada. Nos muestran que ella se comunica con la firma HHM de Howard para decir que es la hija de una de las personas que está en una de las instalaciones de St. Piper y que perdió las instrucciones de la mediación. Dice que el nombre de la madre es Marnie Stuber o Stubber, probablemente una de las personas que conoció Jimmy en su época con ellos. Le informan que la reunión será en su oficina y procede a darle datos para estar bien informada. Luego vuelven a la oficina y vemos al cliente de hace unos minutos orinando. Saul le pide a Francesca que limpie, pero ella se niega. En el lavadero de gas, donde en un futuro está el laboratorio de Walter, vemos que Mike se reúne con Tyrus. Este último le cuestiona por qué sacó a los hombres que vigilaban su casa y Mike le contesta que por falta de personal. A Tyrus no le convence y le recrimina que tiene hombres en lugares que probablemente Lalo no visite. También se queja por la gente que tienen en la calle Alameda. Mike se niega y dice que si Gas tiene algo que decirle, sabe dónde está y lo mismo para él, o sea, para Tyrus. Vamos a la calle Alameda con Mike y vemos cómo le da café a sus compañeros. Sabemos que él es muy atento en ese aspecto, hasta que nos muestran que desde esa casa vigilan a su nieta y a la madre de ella. Él habla con la niña sobre las estrellas y demás que ella puede haber a través de un telescopio hasta que se despiden. Ahora Mike habla con la madre de la niña y ellas tienen entendido que Mike está en Chattanooga y él le dice que tal vez se quede un tiempo más ahí. Obviamente es una coartada para que estén seguras. Vamos a la casa de Kim. Ahí vemos que solamente les falta la última parte para completar su plan. Saúl le propone salir y vemos que hacen un picnic en frente de las oficinas de HHM. Al día siguiente ellos se despiden ya que Kim va a estar en el almuerzo mencionado anteriormente y Jimmy llevando a cabo el plan. Después lo vemos eligiendo el zafiro añejo, pero se va cuando vea a Casimiro en la fila para pagar con un brazo enyesado. Esto lo descoloca ya que ellos grabaron el video sin saber que estaba lesionado. Desde el auto le informa a Kim sobre esto y ella se asombra. Él le dice que en las fotos que habían capturado no estaba con el brazo vendado y también quiere abandonar el plan. La idea de Jimmy es hacerlo en otro momento pero Kim se niega y vuelve a la ciudad para realizarlo. De esta manera finaliza el capítulo. Como dije al principio, este es mi capítulo favorito en lo que va de la temporada. Cada vez están más cerca de llevar a cabo el plan contra Howard y se siente. Ya tuvimos un vistazo a la carta de la tienda de las aspiradoras gracias a la libreta del veterinario. Hablando de esto, ¿qué nombres tendrán esa libreta? ¿Lo sabremos en algún capítulo? También vemos cómo Jimmy se nota más paciente que Kim en cuanto al asunto con Howard. Probablemente el volver a la ciudad para seguir con todo esto sea un error que hará que salgan mal las cosas, incluso saliendo a la luz que ellos hicieron quedar mal a Howard en más de una ocasión. Habrá que esperar para saber qué pasa y si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta en la parte de los comentarios justamente qué te pareció el capítulo que yo voy a leer y responder sus opiniones. También si no es mucha molestia, compartí el video y nos vemos en una próxima ocasión. Chau.